La crisis por el COVID ha centrado hoy el Pleno de las Cortes de Aragón. Allí todos los partidos de la Cámara, a excepción de Vox, que se ha abstenido, e Izquierda Unida, que ha votado en contra, han apoyado la convalidación del decreto del Gobierno Autonómico para poner en marcha, Julián Flordelís, la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica. Apoyo de los partidos que sustentan al Gobierno y de los dos principales partidos de la oposición en total, seis grupos parlamentarios han votado a favor del decreto del Plan de Medidas Urgentes y Excepcionales impulsadas por el Ejecutivo Autonómico para paliar la crisis económica provocada por la pandemia, desmarcándose Vox, un partido no firmante de la estrategia, que se ha abstenido. Y finalmente, Izquierda Unida ha votado en contra. Dice que no puede validar un decreto que califica de unilateral y que incluye medidas que no estaban contempladas en la estrategia. Todo ello después de una jornada en la que ha sido el propio Javier Lambán quien ha pedido en la Cámara remar todos a una, algo a lo que sí que está dispuesto el Partido Popular, pero sí que le ha reprochado el líder de los populares al Ejecutivo que lo primero que haya hecho, dicen, haya sido dar subvenciones a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Lambán hablaba de este decreto como un primer paquete de medidas ambicioso, la mayor parte dirigidas al eslabón más débil de la economía, pero hay que seguir, dice, impulsando sectores como las renovables o la automoción. Además, pide el apoyo del resto de grupos para que el Gobierno central acabe el plan de autovías o financie su parte de la ley de dependencia. Estamos hablando de negociar el anexo de la estrategia aragonesa de recuperación social y económica con el Gobierno de España para que tenga plasmación en los próximos presupuestos generales del Estado. El Partido Popular apoya el decreto, pero no oculta sus dudas. Creen que no ha habido diálogo, que faltan mecanismos de control sobre el gasto y critican algunas subvenciones. No puede ser que lo primero que haga, con una gran falta de decoro, con una gran falta de decoro, entendemos que con cierta irresponsabilidad es premiar para comprar complicidades. Sí, señor Lambán, si me entiende ahora, perfección. Porque lo primero que no puede hacer ese decreto es decir, oiga, UGT 600.000, Comisiones 600.000, COE 600.000, CEPIME 600.000. Y le piden al Gobierno lealtad con los grupos del Parlamento. Lambán decía que va a ser necesaria la unidad de todos. En Aragón se está saliendo con más velocidad de los ERTE de lo que está saliendo en el resto de España, pero a pesar de todo la situación es fatal, la situación es catastrófica y le vamos a decirle que haces frente entre todos, porque si no lo hacemos frente entre todos, desde luego no saldremos del pozo. Y añadía que él siempre pondrá a Aragón por encima de su partido. La oposición ha sido crítica con el decreto aprobado hoy sobre las medidas urgentes para impulsar esa estrategia consensuada. Desde Ciudadanos piden más flexibilidad administrativa sin que eso implique menos control. Vox, el único grupo que no respaldó ese documento, acusa al Ejecutivo de imprecisión y unilateralidad. Y Cierda Unida, que aprobó el presupuesto de este año, ha votado en contra. Cree que el decreto es un cheque en blanco para el gobierno y que se tendría que haber puesto más el foco en las desigualdades sociales. Le sigo proponiendo declarar la guerra sin cuartel a la burocracia administrativa. Facilitar la implantación y el mantenimiento de empresas apostando por la declaración responsable, el silencio administrativo positivo y la eliminación de cuantos más trámites, mejor. Se aseguran una crítica dócil por la mayor parte de la oposición. Pues como van a criticar la gestión de unas partidas que si bien no han quedado determinadas, han aprobado. Lo único que le pido, señor Lambán, es que recuperemos la senda del diálogo y la lealtad a los acuerdos porque desde luego esta formación política no comparte la unilateralidad con la que están desarrollando e interpretando un acuerdo que es frágil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!